La vida solo proviene de la vida. Esta ley científica formulada en el siglo XIX refutó la teoría de la generación espontánea. Antes se creía que organismos simples como gusanos e incluso ratas aparecían generándose de la nada si es que se dejaba comida a pudrir en algún lugar. En 1859 Charles Darwin formuló la teoría de la evolución, sugiriendo que bajo las circunstancias adecuadas, organismos simples podrían evolucionar en organismos más complejos. En 1924 el químico Alexander Oparin investigó cómo podrían formarse células vivas a partir de una progresión química, imaginando el océano original como una sopa poblada de moléculas complejas producidas por reacciones químicas naturales. Si bien estas dos teorías estaban fundadas en estudios científicos, inicialmente eran solo especulación, ya que nadie había encontrado cómo probarlas.